Y estamos de regreso aquí en la Quinta Vergara, en esta jornada maravillosa, ya viene el rock chileno de los tres. Y lo que viene a continuación es presentar a los primeros humoristas que van a subir hasta este escenario. Ellos son una dupla que lleva más de 20 años trabajando juntos. Comenzaron en las calles, muy cerca de aquí, en el Muelle Vergara, y donde ellos dicen, está la mejor escuela para hacer humor y para hacer reír. Sin embargo, por supuesto, querían dar un salto importante en su carrera. Fue así como llegaron a la televisión. Y con el reconocimiento a su talento, hoy día los trae por primera vez aquí, a la Quinta Vergara. Ellos tienen toda la ilusión de hacerlos reír. Están preparados y dispuestos. Desean conquistarlos a todos y quieren consagrar en este, el Festival de los Festivales, todo su trabajo. Los recibimos con este aplauso a los locos del humor. ¡Fue el mundo! 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 nomás te voy a lavarte la ropa. Mira qué, se dan cuenta, soy un imbécil. Pero, ¿cómo le hagan la ropa a todo? Pero soy imbécil, ¿no te das cuenta? Hay tantos problemas en Chile y tú sigues siendo un inculto. ¿A dónde? Ni siquiera estás perfeccionado en nada. ¿Cómo que no? Oye, ¿yo vivo en Temuco? Sí, bien. ¿Yo vivo en Temuco? A ver, yo soy indio, bueno, me da la hueá, te quemo. ¿De qué parte de Temuco eres tú? De adentro de Temuco, no, desde afuera, amor. ¿De qué localidad? De la localidad de Caragüe. Explícale al público dónde queda Caragüe. En Temuco, ¿por qué? ¿En qué parte? Compadre, yo vivo en Caragüe, mirá, vos entráis a Caragüe y después pasáis por Frentagüe. Después llegáis Ojagüe, Narizagüe, Peragüe, Tetagüe y Omlizagüe. Pero hay un pueblito más abajo que se llama Champa. Hugo, por favor. Pero yo no vivo nada ahí, yo vivo por detrás, por el camino a tierra, pasando el hoyito que me arreglaba la muni, ahí vivo yo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Nosotros somos cuatro hermanos? Sí. Tres mujeres y yo. ¿Y te recuerdas algunas palabras que haya dicho tu padre para guiarte en el camino de la vida? Sí, hijo. Mi papá dijo, hijos míos, ustedes van a trabajar en la tierra en el campo con la pala y el pico. Muy bien. Yo me especialicé en la pala. ¿Y tu hermana? Cabroso, ¿supirán cómo le dicen a la hermana mayor? Le dicen la delincuencia. Pega, es que están aplaudiendo, bueno. Gracias, cabroso, gracias. Mira, a la hermana mayor de Lugo le dicen la delincuencia. ¿Por qué la delincuencia? Todos quieren acabar con ella. ¿Viste que empecé a molestar a mi hermana y yo molestaba a tu hermana? Ya, ya. ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La manjarate. ¿Por qué? Imposible sacárselo de la cabeza. Dice, oye. Pero no me molestí a mí, pújole. No, por favor, cortala ya. No, no sea así. Anda a vender empanada con tu mamá. Ya, empezamos con eso, ya. Más lo que se quiere es que la mamá, ustedes han. Empanada. Ya, pero, ¿pero por qué la molestáis así a mi madre? ¿Te imagináis tu mamá con ese peinado y encima como camina parecería Velociraptor? Les voy a explicar, mi mamá camina así porque enferma las caderas. Si sé que enferma las caderas, si mi papá la dejó así, ¿no? Ahora, mi tío la está enderezando. Córtala, por favor. Trabajar vendiendo empanada es un trabajo digno. Sí, pero que lo que pasa es que ahora tu mamá ya no vende empanada, En esta época no. Ahora viene la temporada de colegio. Sí, po. Ella vende membrillo. Cabro, la mamá, ha sido unos membrillos, a 200 pesos los membrillos y a 5 lucas la bolsa de sal. A 5 lucas... Ocho, 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 ocho. ¿Qué sal? ¿Qué sal? La sal que trae tu mamá de Bolivia, po. ¿Qué sal, güey? Esa que le ha hecho la bolsa de la mano de cubo. ¿Y cómo sabés tú que yo le compré un membrillo? Le pagué las 5 lucas por el membrillo. O sea, las 2 gampas por el membrillo y las 5 lucas por la bolsa de sal. Y mojé un poquito el membrillo así, le saqué el nuevo al aguato nada con moño. Ya. Y le ha hecho un poquito nomás que está muy cara la sal. Ya. Y de una pura mastica me comí todo el membrillo. A ver por qué. Lo mastiqué, empecé... Después andás igual que tu mamá empanar nasales. ¿Cómo se te ocurre estar hablando de esa cosa? Estamos en un festival internacional. ¿Qué va a pensar la gente en sus casas? Que tu mamá vende, po. Déjate hablar estupideces, compadre. Esa es la enseñanza que nos dan en televisión. Ah, ¿qué es? Esa es la pulenta tu mamá es traficante. Déjate hablar estupideces, por favor, Hugo. La verdad, cabrón, tiene a todos los cabros angustiados la ambulación, vieja mierda, güey. Déjate. En mi casa ni siquiera se toma alcohol. ¿A dónde? Tu mamá es terrible, güey, para el copete, güey. Está cirrosa y tiene la vieja. Prótala. Más encima se la llevan los soldados. ¿Raje cura a tu mamá? ¿Qué soldado, mi mamá? Nunca ha estado en la guerra. Los soldados que cuidan a tu mamá para que no le hagan la mexicana, güey. Se la llevan raje cura a la mamá de este güey. Todos los días se toma cinco rones. Esos son dos. Es número romano, güey. A la mamá de este güey le pusieron el CDF. ¿Por qué? Que no caigan aquí, no toquen suelo. Así es. Córtala, córtala, córtala. Ya está bueno, ya no. Pero si es verdad, vos tomás. No, está bueno. ¿Por qué no? Te la está llegando de artista. ¿Qué te creí, güey? No la vas a comer. No te das cuenta tantos problemas que tenemos hoy en día. Me invitó a guiarme a la casa este. Sí, pues, bacán. Oh, la casa bacán. ¿Bacán, po? Sí, un re bacán. ¿A dónde te acostó mi mamá? ¿En el sofá cama al lado del ventanal? ¿Sofá cama o sofá cuma? Terrible. Al lado del ventanal. Más encima en el baño no hay ni papel confort. ¿Cómo que no hay confort arriba del estanque? ¿Eso cortado cuadradito a medía? Sí, eso. ¿A dónde echa el asalto, mamá? Pequeón, pedazo. Déjeme, limpió el pote y se me durmió, güey. Córtala, por favor, ya. Ya está bueno, ya. Córtala. Déjate. ¿Te acostamos en el sofá cama al lado del ventanal? Al lado del ventanal no puedes dormir en toda la noche, güey. A ver, ¿por qué? El timbre que tiene tu mamá, po. ¿Bacán el timbre? Sí, porre, bacán. Sonaba cada dos minutos, la güey. Tía, déjeme dos bolsas hasta el viernes. Oye, córtala, córtala, córtala. Mira la estupideces que tú estabas hablando. ¿Y por qué no contáis a la gente que yo vivía afuera de un cementerio, güey? Ay, ¿por qué? Abrí la puerta y afuera a callar, zombi. Tía, la última. Ah, oye, oye. Por favor, córtala. Oye, mira la estupideces que hablas. ¿No te das cuenta de todos los problemas que tenemos hoy en día en Chile? Han pasado muchas cosas aquí en Chile, chiquillos. Han pasado muchas cosas. Actualmente. Ahora, mira. Tanto robo. ¿Qué robo? Oye, es verdad, compadre. Cualquiera se roba un cajero automático ahora. Teniendo una buena camioneta y un buen cordel cualquiera. El otro día yo fui a sacar plata al cajero, güey. ¿Sabes qué? Meto la tarjeta, pongo mi código, apoyo el brásico y no tenía ni único. ¿Sabes qué, compadre? Justo llega un delincuente y le pega al ventanal. ¿Y? Quebró el ventanal, se bajan dos machucados encapuchados así. ¡Pah! Enganchan el cajero automático. ¿Y? Lo tiraron al medio de la calle, chiquillos. Oye, tenía que ser un desastre. ¿Desastre si terminé en la casa de los breos sacando la plata? No, pa' estúpido. ¿Cómo tan imbécil? En serio, güey. ¿Y sabes tú que hay niños de 12 años y 15 años actualmente delinquiendo? Claro que sí, güey. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque son delincuentes, güey. No, pa' estúpido. Pasa porque la televisión que tenemos actualmente no es la misma de antes. Claro que no. Ya no vemos los mismos dibujos animados. Antes veíamos Tommy Jerry. Tommy Jerry. Leóncio y Tristón. El lagarto Juancho. ¿O no? ¡El corre camino! ¡Uy, yo me he ocultado el corre camino! Bueno, decía ¡Corre camino! Explosivo marca ACME. Precipicio. ¿Y eso? Cagó Coyote. No, pero de verdad. Mira, incluso nosotros crecimos viendo cachureo. ¿Cachureo? El profesor Rosa. Oye, pero ahora dan de todo. Ni siquiera a los jóvenes de ahora le gusta la vecindad del Chavo. ¿Cómo que no? No, po'. ¿A tu hermana le gusta la vecindad del Chavo? ¿A mi hermana? Pero el otro día le quería disfrazarse de uno de los personajes. ¿Mi hermana quería disfrazarse? Me dijo Hugo, te hago un Kiko. Te hago. ¿Tu hermana me dijo eso? Oye, oye, oye. ¿Vos sabés lo que es un Kiko? Sí, güey. Chitna, chitna. No, no, no. Aquí en Chile el Kiko es otra cosa. ¿Qué es lo que es? Con los co... ¡Ya, ya, ya, ya! Ese es Kiko. Eso es, po'. Mejor le decirle que me haga un Chavo. ¿Y cuál es el Chavo? La misma que el Chico pero con más hambre. Por favor. Córtala, córtala. O mejor le decirle que me haga la del Ñoño. ¿Y cuál es la del Ñoño? Le agarro en la casa y le digo ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ya, ya, por favor! Córtala. ¿Es verdad? ¿Te das cuenta que eres un estúpido? ¿A dónde, estúpido? Porque no tiene idea de nada. ¿Cómo que no yo sé de tú? A ver, ¿estudiaste algo? ¡Ch, compadre! ¿Sabés qué? Yo estudié y más encima me acuerdo del año pasado. Pasaron tantas cosas, Juan. Por ejemplo, dime tú. ¿Qué fue lo...? Más encima los amigos del Lounge. ¿Cuál es, amigo? No. ¡Eh, los que están guardando por el área! Nos dijeron que no habláramos de ellos porque... ¿Qué? No. Pero nada que ver cómo se le ocurre andar pidiendo el mar se lo van a tomar mazalala que acá también. No, pero igual. Son cosas que pasan. Ahora, de las 80 millas para allá mira, no podemos pasar, Juan. ¿Qué pasa ahí? ¿Te imaginais si le pasa un pescado para acá los peruanos? Señorita Laura P, ¿por qué no me devuelve el pescadito, amigo? Pero no se ve así, Juan. Están proleciando, loco, Juan. Déjenlos tranquilos. Somos un país que llegan todos y acá los recibimos como hermanos, Juan. ¿Para qué? Están todos atados. Los bolivianos también ahora quieren, Juan. Quieren salir al mar deberíamos darle mar para que sepa lo que es un tsunami, Juan. No, pero oye. Estoy aburrido ya, Juan. Pero ¿qué es lo que sucede, estúpido? No, que caminen, por favor. No, pues yo. Oye. Mira, 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 para. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque este desgraciado no hizo nunca jamás sus deberes militares. Gracias. Me agarras, Juan. Tú jamás cumpliste con los deberes militares. Mira, qué bonita es ella, Juan. Mira, la de blanco. Mira, las medias piernas, Juan. Oye, las medias piernas en todo caso, Juan. Flaca, me gustaría tener tus piernas. ¿Cómo vas a tener las piernas de ella? ¿Y a dónde? No, no, no. Ya, 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 ya. No, una broma. ¿Se enojó, no? No, no. Acá, entonces. Ya, pues, ya, hubo. Mira, ¿sabes por qué? ¿Pero hice mi servicio militar, pues, compadre? ¿A dónde hiciste el servicio? En la Gobernación Marítima de los Marinos del Mar. ¿Ahí hiciste tu servicio? ¿Sí, vos? Sí. Sí, vos. Yo estaba ahí en el buque, compadre. Oiga, mi comandante, se está hundiendo el buque. Me dijo, agonar a un submarino. ¿Qué huevo? ¿Ahí te echaron? No, no me echaron. No, me dejaron a cargo del submarino, amigo. ¿Y? Ahí me echaron. ¿Por qué te echaron? Que a mí me gusta dormir con la ventana abierta. Mira qué hueón este. ¿Pero alguna vez no te tocó cuidar la frontera en el norte? Compa, yo estaba cuidando la frontera de Chile y Perú para que no se pasara ni un peruano para Chile. Muy bien, ¿y cómo te fue? 70.000 huevos no se pasaron. Ah, pues, me imagino que tenía combate. Está ahí, compadre, yo vestido de combate, tenía combate, fusil corcoran, bototos famajes, a rebelan, huevo. Ah, ya. ¿Y yo estaba ahí cuidando que no se pasara ni un peruano para Chile? Bien. Y había los soldados peruanos, yo los veía, así, musculosos, así. Grande. Yo veía a los soldados peruanos. Grande. Sí, me hacían puras cocinadas con las manos. A ver, ¿qué te hacían? Puro gesto obsceno. A ver, por ejemplo. Mirá, me hicieron así. Ya. Después así. Después, cabrón, la legal, así. Y después me hicieron así, Juan. Ya, ¿y tú qué hiciste? Yo fui para allá, ¿qué tenés peruanos? Le pegué a todos los peruanos yo. ¿Pero cómo se te ocurra hacer eso, estúpido? ¿Por qué? ¿No te das cuenta de lo que te hacían ellos con las manos? ¿Qué es lo que? Ellos con los gestos de las manos preguntaban de qué rama del ejército pertenecías tú. ¿Cómo eso? Son tácticas militares. Ellos decían si tú eras paracaidista, infante, misilero o simplemente estabas de vigía. ¿Se puede saber qué pensabas tú? Yo entendí que no contiene nada que ver. A ver, por ejemplo. Yo entendí que los peruanos me decían a mí que al caer la noche iban a cruzar donde estaba yo, me iban a hacer el amor hasta sacarme el ojo. Me gustaría saber que me digas según tú que sabes bastante qué fue lo más relevante que pasó el año 2013. ¿Cuando el presidente sacó la creta? No, pero no vaya a hablar del presidente. Oye, ya en Puente Alto quería pasar por debajo del puente. No, pues tú pero pasaron muchas cosas compadre. La tecnología, Juan. La tecnología. Oye, chiquillos, de verdad, ha llegado una tecnología. Estoy orgulloso de mi país porque somos el único país que tenemos un puente que se abre cuando pasan los barcos. Sí, pero somos los únicos weones que la armamos al revés, po. Pero la tecnología es muy buena. Sí. Actualmente, ¿qué compras en tu casa? Televisores de esos grandes en 3D. Los volocos. ¿Cuáles volocos? Los volocos. Yo tenía de esos antiguos. No, estúpidos. Televisores grandes. Esas pantallas plasma. 3D. Ah, yo me compré uno de esos. ¿De cuál? Un plasma 3P. 3D. ¿Me lo compré en Tacna? ¿De ahí? ¿Vaya es más barato, po? Sí, po. ¿Lo compraste? Me compré el televisor, compadre. ¿Y? Llego a la casa, compro una película en la feria de esas piratas. Más encima. La pongo en el DVD, me puse los lentes y no vi ni una que haga en 3D. Obviamente, porque eres un imbécil. Tú, si tienes un televisor 3D, no puedes ver películas en 3D porque tienes que comprarte un aparato que se llama Blu-ray. Blu- ¿Qué? Blu-ray. ¿Esa cuestión, po? Sí, po. ¿Ayer me compré uno? ¿Y cómo te compraste el Blu-ray ayer si todavía no nos pagan? ¿No teníais plata? ¿Vendí la tele? Ya. Puedes muy huevón lo que estoy diciendo. Sí, bastante. Ya. Muchas gracias por el cariño, hermano. Muchas gracias. Ustedes son los que nos calman acá, chiquillos, de verdad. Pero... Oye, más encima me compro voy a la feria yo a comprar películas piratas, güey. Mira, comprando películas piratas. Me compré la película Los Cuatro Fantásticos Tres Dimensionales, güey. Muy buena esa película. Bacán, chiquillos. ¿Sabéis que pongo la película en el Blu-ray? ¿Sabéis que empieza la película? Van al espacio y les llega ese rayo. Sí. Después se vienen de vuelta a la Tierra. ¿Y? Y se empiezan a transformar, pues, güey. El Hombre Roca le compró a tu mamá. Oye, ya, pues, corta. El Hombre Roca venía como... Y ¿sabéis qué? El Hombre Elástico empieza a estirar el brazo así, lo saca por la tele y me roba el DVD, güey. Soy un imbécil, ¿te das cuenta o no? Más encima después compré el Spider-Man. ¿Spider-Man? Sí. ¿Spider-Man? Sí, güey. Muy buena película. La número tres. ¿Sí? Ahí yo llego a los cabros chicos. Cabros, hijos míos, vengan pa' acá, güey. Ahí, ¿sabéis qué? Compré la película del Hombre Araña, así que vengan pa' acá, sentémonos en los cajones y tomate. No tengo limpo, güey. Ya, ya, listo. No sentaste ahí a ver la película. La senté ahí, compadre. Le pongo la película, le hice unas palomitas así. Bacán. Pesque unos choclos, le saqué la guay y lo... Así unas palomitas. Bacán. Estaban los mejores ahí los cabros chicos. Y yo ahí, pues, puse la película, güey. ¿Y qué pasó? Media hora. Por comprar, güey, en la feria. Ya. Mis cabros chicos, con la pantalla azul. Papá, ya, ¿por qué pasa con el Hombre Araña? ¿Y tú qué le dijiste? Calmado, güey, se está vistiendo. Comparen. Media hora, una hora y no se vio nada la película, güey. ¿Y qué pasó? Al último sale una taza de araña, así chiquitita, y venía una araña así y me hace así, güey. No, pero ¿cómo tanto? Hugo, te das cuenta, te das cuenta. Si los cabros chicos están todos cambiados, compadre. A ver qué están cambiados están los cabros chicos. Los cabros chicos ya no ven, monos antiguos ahora. Eso, los Dragon Ball Z, güey. No, los Dragon Ball Z, compadre, una película muy buena se llamaba La Batalla de los Dioses. Dejó la crema en los cines. Mi hijo, se cree a Goku, güey. Tu hijo se cree a Goku. Pescó las temperas, güey. Se mintó el pelo amarillo como yo. ¿Ya? Este es natural, mijito. Sí, pues. Natural. ¿Cómo va a ser natural? Esto es por culpa del gobierno, güey. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Hace las casas muy chicas. ¿Y qué tiene que ver? Cuando me voy a acostar, güey, la ampolleta me queda aquí, pues, güey. No seas ridículo, güey. Por favor. Mira. Mira, la señora tiene un halógeno. No, pichá, güey. O sea, me dijiste que tu hijo se creía a Goku. ¿Goku, güey, compadre? ¿Y? Y yo, ¿sabes que la semana yo vendo la Bastille? Yo trabajo de acá, yo vendo la Bastille y ando con un overol salmón, po. Ya. El cabro chico me pescó el overol, güey, se lo amarró con una bufanda con el pelo amarillo, así. Ya. Y se subió arriba y gritó, ¡Soy Goku! No, puse la mano así, dijo, cámbetela, amarillo. No, pues, tú, tío, ya. Se subió arriba de la azotea, compadre, y decía, ¡Soy Goku! ¡Nube voladora! ¡Nube voladora! Así gritaba tu hijo. Y yo he visto a Goku, güey. Yo también lo he visto. Y Goku vuela, pero para arriba. Este güey voló, pero bajo, ¡Pah! Arriba la cameta del vecino que ahí el güey. Ya, pero cómo tan mala. Así quedó. Mi hija, ¡Hijo! ¡Hijo! Compadre, yo bajo corriendo, güey, le dijo, ¿viste, si Goku no existe, güey, mi hijo? ¡Mira cómo quedaste, güey! Eso, eso. Ahora te vas a morir, güey. Malo es, malo es. Me dijo, papá, tranquilo, si me muero, reúne las siete feras al dragón y revíveme. ¡Ay, pero este imbécil! Soy, soy un imbécil. ¿Te das cuenta? Oye, ¿sabes quién? No, es que esta cuestión me tiene traumado. Puro sueño extraño, tu cara. A ver, nómbrame algo que te haya pasado, por ejemplo. Puro sueño loco, yo tengo, ¿sabes qué? ¿Se han dado cuenta que uno sueña cuestiones y no sabés lo que soñáis, güey? Es cuántica la mano. O sea, estáis ahí soñando, ¡Pah! Y estáis aquí y después no. Estáis acá. A ver, a ver, explícate. ¿Qué sueño? Es loca la mano. Oye, oye, oye. Es como ridículo, ¿Qué soñaste? No sé cómo si estás aquí. Pero, ¿qué soñaste? Explica. Estaba soñando que juegaba a la pelota, güey. Yo sueño que juega a la pelota. Pero mira, jugar a la pelota es un sueño cualquier niño. Ser como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, es un sueño fantástico. Sí, está bien, pero yo juego a la pelota con ratones, güey. En el sueño juegas a la pelota con ratones. Con ratones, güey. Bueno, ¿y cuál es el problema? Hace tres días que no puedo dormir, güey. Bueno, entonces más rato te pasa una pastilla, te la tomás y vas a dormir al tiro. ¿Y me la puedo tomar mañana? ¿Y por qué? Es que hoy día con los ratones jugamos la final, güey. Mira, tú me creerías que yo también he tenido sueños contigo. ¿Tú has soñado? Sí, pues tú sabes que yo soy de acá. Sí, no, 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 de verdad. Ya, ya, y, ya, y. ya, 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 déjate. ¿Y cómo Juan Gabriel? Pero vos no te vayas a comparar con Juan Gabriel. ¿Y por qué no? No, Juan Gabriel es millonario y salió del clóset. Bueno, yo soy más pobre, salí de pelabón, güey. Cabriate con eso, por favor. Yo tuve un sueño, soñé que íbamos a pescar. ¿Y vos sabés pescar? Yo sé pescar. ¿Y por qué no pescáis, tú, güey? Íbamos en un bote y este niñito se caía al agua. ¿Y yo no sé nadar, güey? Yo tampoco. Y este empezó a gritar. Yo gritaba, ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! Y este güey me decía, ¿qué querés, qué querés, qué le hago? No, pues tú, pido. Yo no hallaba cómo sacarlo, lo único que tenía en ese momento de nervio, me arrodillé. Y ahí sí te esquico. Le dije, Dios mío, salva a mi amigo. ¿Me vas a creer que Dios me habló? ¿Te habló? Me dijo, no os preocupéis, la mierda flota. ¿Viste que te gusta molestarme, loco? ¿Viste que te gusta molestarme, no? Ya, ya, ya. Ah, después no te molestas y andas llorando. Yo también soñé con vos. Qué coincidencia. Soñé que éramos de los Boy Scout. Se dice Scout. Ahí mismo. Esa es la promesa Scout. ¿Y esa? Esa es la paz. ¿Y esa? ¿Cuál es esa? La paz violada. Soñé que éramos de los Scout. Y de repente íbamos así, cantando. Cantando como los Scout. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Compañía. Compañía. Mano, poto para atrás. Y de repente, compadre, íbamos caminando así y tu mamá te daba una bolsa de sal para el viaje. Seguís con lo mismo. Y vos tomabas sal así y de repente te pusiste pálido, blanco así. Estás ahí blanco, y te daba un ataque y te morís. Me moría yo. Te moría ahí loco. ¿Y qué hiciste tú como compañero mío? Yo ahí, como amigo tuyo, como andábamos son de escado, andábamos con chuzo y pala. Vale. Dice uno y así, compadre, y te hago así y te entierro parado. 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 Sí, pues ahí parado así. Y como soy buena onda te llevo tierra hasta aquí, hasta los puros hombros nomás. ¿Y para qué hasta los puros hombros? Para que pudieras respirar, po. Mira, estoy muerto y me deja para poder respirar. Es que uno sueña que usted y no sabía lo que sueñáis, weón. Y vos me iba a penar, po. Yo te penaba. Me decía ahí, Hugo, entiérrame la cabeza. Déjate, déjate. Déjate. ya, ya. Está bueno. Ya, ahora se va a poner a llorar. No se va a poner a penar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya, pero no lloría así. ¿Qué te pasó? Ya, pero Hugo, por favor. Se murió mi suegra, weón. No. Ya. Me imagino que pasó hace días. Ayer. Ayer. Ahora la están velando. Ahora la están velando. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vayas al velorio? Estáis loco. Primero la pega, después la diversión. ¿Cómo se te ocurre estar pelando a tu suegra? ¿Qué? mis suegras, yo las adoro. ¿Ladoras? En un sartén caliente ¿Has ido a la vieja, weón? ¿Por qué no estáis pelando a tu suegra de esa manera? Mi suegra es terrible pesada, weón. ¿Ah, sí? Tú. Yo la quería como un ángel, weón. Como un ángel. Llegó volando a la casa y todavía no la puedo echar a la vieja. Máximo ahora me hice una casa redonda, weón. Te hiciste una casa redonda. Porque la vieja siempre me vendía un rincón. No, soy estúpido. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos sabés que estoy hablando de la suegra? La madre política de tu familia. La madre de tu esposa. ¿Yo estudié la palabra suegra? A ver, la busqué en el diccionario. Al final es la parte del Apocalipsis, versículo 666. Ahí dice, suegra, dos puntos. Y se levantará la bestia. Suegra, especie nativa, mutante chilena en peligro de extinción. Una mezcla entre Chucky y Jason, al y en los cuentos de la crista, hasta mojojojo incluido. No, como tan fea la vieja. Mi suegra es cochina, weón. ¿Cochina tu suegra? El otro día se tiró un peito. No le salió, olón. ¿Quién le salió? Veinte bolillas, una lancha, la pesqué, le puse un combo a los hijos, le pinté el pelo azul y trabaja conmigo. Ese. Déjate ser así. Déjate ser así. No, está bueno ya contigo. Estoy harto. Ahora está la embarraco, esta cuestión de los, de los, de los, de la, de la cuestión de que se ha acabado el mundo, esta cuestión. No, mira, yo estoy muy preocupado y tú estoy hablando mucho de invisibilidad y yo sé que la gente igual se preocupa de esto. Han salido tantas cosas en la tele, en YouTube, hay unas cosas que se llaman las trompetas apocalípticas. Las trompetas epilépticas. Apocalípticas. Son unos sonidos que se escuchan en el cielo como de trompeta y eso indica que es el fin del mundo. ¿El fin del mundo? Obvio. Oye, Tucán, más encima, te hago una pregunta. Dime. ¿Vos sabés que mi señora es esto? Yo tengo cualquier drama con mi señora. Ya, dime. Sí, el otro día quería matarme, Juan. ¿Ves que me separé de ella? ¿Tu señora? Yo me separé de mi señora. ¿Y ahí? Sí, o ves que todos los días me pedía plata, cambio de caleta conmigo. En la mañana plata, las once plata, en el desayuno plata, en el almuerzo plata, todo el día plata, Juan. ¿Y qué hacía tu señora con tanta plata? No sé, si nunca le daba. ¿Pero por qué soy un imbécil y te separaste de ella? Me separé, ¿por qué te separaste de ella? Porque empezó a cambiar, pero ahora me encontré otra mina mejor. ¿Y cómo es tu bolola? Bacán, ¿me casé de nuevo con ella? ¿Y? Bacán, mi mina, ¿cómo es? Es bacán, calza que tiene los pechos, así como coco, así. Grande. No, peludo. No, estúpido, córtala. Grande, pues hijo. Me imagino que tuviste la noche boda ya. Oye, bacán, 40 veces hicimos el amor con esa mujer, Juan. 40 veces. Ponía los ojos blancos, así, estaba como pálida, así, estaba vuelta loca, Juan. Tiraba espuma por la boca, así, así. Oh, descubriste que tu bolola era una maniática sexual. No, güey, no era epiléptica. Terrible. Cuático, ¿Viste que me seguía agarrando para el deseo? ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Estoy hablando de cosas serias del fin del mundo y tú me cambiás el tema. Oye, te hago una pregunta acerca del fin del mundo. A ver. Si yo me muero, o sea, si yo quiero morío, morío. Muerto. ¿Cómo San Pedro arriba me pone las alitas a mí para ser angelito? Mira, es un tema muy difícil, pero yo veo siempre Animal Planet. ¿Animal Planet? Y ahí sale que San Pedro agarra un taladro de este porte, una broca de 80 metros, ancho 60, te da vuelta, te hace un hoyo en cada hombro y te pone un ala en cada lado. ¿Estás güeyando? ¿Sí? O sea, con taladro te hace hoyo aquí en los hombros. Obvio. Y te pone un ala en cada lado. Así es. Eso duele caleta. Es lo que hay. Mejor mover al infierno. No puedes irte al infierno. ¿Por qué no? En el infierno se están violando a todos los que llegan. Sí, pero al menos tengo el hoyo hecho. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Los Reyes del Humor Rápido son los locos del Humor rápidos, divertidos, geniales. Debutando en la Quinta Vergara y recibiendo todo el cariño de este público. Más fuerte el aplauso para los locos del Humor. Así es, porque la perseverancia, el trabajo tiene su recompensa. desde el Muey de Vergara aquí hasta la Quinta Vergara. Hacer reír en la Quinta Vergara no es tarea fácil. Hacer reír a este público es difícil, es el más noble de los oficios. Recibimos nuevamente en este escenario a Hugo y a Gabriel. ellos son los locos del Humor. de la Quinta Vergara. Villa Alemana que después para el paraíso. Así que queremos irnos rápido porque hay gente esperándonos para ir a pasar la manga. Oye chiquillos, pero de verdad compadre, la alcaldesa es muy buena. ¿Qué te pasó? Primera vez que trabajo con Avatar. ¿Qué hay hecho de tu vida ahora que estamos acá en Viña? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo algo? Sí, quiero cantar compadre. ¿Qué vais a hacer? Quiero cantarle a la gente compadre. Quiero cantarle al público yo. ¿Cómo vais a cantarle al público? Es ridículo. Oye, recién Ricky Martin dejó la crema compadre y vaya a cantar vos. ¿A dónde la viste? Oye, Ricky Martin rico el weón. No, déjate sin la silla por favor. ¿Cómo vais a cantar tú? Sí, ¿Por qué no puedo cantar? ¿Sabéis cantar algo? Sí, por ejemplo, dominas todos los estilos musicales. ¿Todos los estilos musicales que tú quieras? ¿Tú sabes, por ejemplo, lo que es la bachata? Yo sé lo que es la bachata. ¿Qué es la bachata? Es una mina que viene en Rajekurá, bachata. No, pues imbécil. ¿Qué es la bachata? Ahí donde orina mi abuelo. Eso es una chata. La bachata es un estilo musical y el más grande exponente se llama Prince Royce. Ahora se llama Prince Royce, pero antiguamente era tu monchi y Alexandra, Jorge el bueno, Ale el malo, Daniel el travieso. ¿Qué guau estoy hablando? Aventura. 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 Ubicada Aventura. Sí, a ver, nómbrame tú tres integrantes de Aventura. Angélica, Carlito y Tommy. ¿Qué mierda eso? Aventura Españales lo ruglan. Aventura imbécil, el vocalista se llamaba Romeo. ¿Y ese no trabaja con Julieta? Mijito, ¿tu mamá sabe que soy hueón? No, hoy día le cuento. ¿Y a quién me nací en Leuán vos? A ti te digo así, ¿a quién me nací en Leuán? A ti, el que está hablando con un hueón sois vos loco. Sí. Oye, yo de verdad me pregunto ¿qué hace para ser tan hueón? Veo tu foto todos los días. Ahora estoy más hueón porque te mandé a ampliar. Y ahí salí con el caballo de Avatar. Mira, yo te hago una pregunta. ¿No te había acercado a la señora alcaldesa y le pedió trabajo por último? Sí, ella me da trabajo, amigo. ¿Tenís trabajo? Sí, yo siento que me dio trabajo usted ahora temporada de verano. Como yo, ¿qué sé yo? Yo hice el servicio de la Comunicación Marítima de los Marinos del Mar. Ya. Ella me dio trabajo salvavidas. La señora alcaldesa puso la confianza en ti para cuidar a la gente en las playas. Sí. Si yo, hay terrilegó en salvavidas, hermano. Sí. Pero no soy cual que el salvavido. Ah, no. No, yo ando en helicóptero. En helicóptero. En helicóptero ando yo. Y ahí miráis a los que se ahogan. Si comparen, los días se está ahogando una señora y era argentina. A ver, pero eso sí que no te lo creo. Vais pasando en helicóptero y vais a cacher que el que se está ahogando de argentino. Sí, era de Cayetona hasta para ahogarse. ¿Por qué? Cayetona en la argentina decía, ¡eh, chilenito! ¡Chilenito! ¡Chilenito, salvame! Me trajo tu mar. Como soy imbécil, Hugo. ¿Se quería llevar el mar en la aguata? Me imagino que tú trataste de ayudarla. Sí, comparen. Sí. Y más encima era loca la vieja. ¿Por qué? Me dijo, tígame un cordel. Yo le dije, sí, la vieja ahogática se está ahogando y ahora quiere ahogarse. Mira qué estúpido. ¿La ayudaste de alguna forma? Sí, yo le dije, ¡señora! ¡Llore! ¡Llore, señora! ¿Llore? Sí, ¿por qué? Cuando uno llora se desahoga. Mira qué... Hugo, por favor, qué invisibilidad me estáis hablando. Tú estás hablando tanta ridiculeza, no te das cuenta que nuestros jóvenes actualmente están sufriendo porque en poblaciones, hermano. Porque en poblaciones, hermano, todavía hay gente que lo está matando con esa maldita droga, hermano. De verdad. Cuidemos a nuestros niños, güeyón. Cuidemos a nuestros niños. Va a salir un poquito del trabajo. Cuidemos a nuestros niños, tantos niños en Santiago perdió la droga, compadre. No le hagan a la droga, güey. Yo te digo esto porque yo jamás he consumido marihuana. Muy bien, compadre. Pastabase. Eso. Chicota. Eso. Anfeta. Eso. Cocaína. Ahí nomás. Siderina. Ahí nomás. Punto rojo. Mebao. Vamos, Cecilina, Winchell, ahora, Scots. Córtala. La droga es mala, güeyón. Oye. La droga es un viaje de ida. Eso. No te subas. ¿Por qué? Venimos muy apretados. No, pues Messi, córtala. He visto hombres perdiendo su vida por la droga, su familia por la droga, compadre. Ahora en los libros de cuentos infantiles están metiendo droga, güeyón. Ay, 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 ¿qué estoy hablando? Ya, ya, córtala, córtala, córtala. ¿Qué me estáis hablando? Que en los libros infantiles están metiendo droga. En los libros de cuentos infantiles, compadre. ¿Y cómo subiste tú? Si no, ¿viste al Pinocho? ¿A Pinocho? Sí, venía como palo. A ver, ¿cuál otro libro traía droga? La Blancanieve. ¿Blanca nieve? Venía con la pálida. Ahí las poblaciones lo que más venden son papeluchos y los marcianos. ¿Papeluchos y el marciano? Pero el que está más jodido así es que lo pillaron con más droga. ¿Qué libro fue? Tarzán. ¿Tarzán? Lo pillaron con 200 monos. ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo? Salvemos a nuestro niño de la droga, compadre. ¿Hasta cuándo? Te prometo no vender más. ¿Qué estáis hablando? Córtale de ser así, por favor, Hugo. ¿Hasta cuándo? Quiero cantar yo, Tocán. Cantemos. Cantemos. ¿Qué estilo musical dominas tú? A mí me gusta el hip hop. ¿Sabes por qué me gusta el hip hop? A ver, ¿por qué? Porque el hip hop viene de los barrios bajo Nueva York, en el Brooklyn, en el Bronx, donde están los latinos así con tan merojos, donde tu mamá vende a 500 monos. Ya, córta de ser así con eso ya. Ya está bueno ya. ¿Tú sabes hacer hip hop? ¿Sí? Para hacer hip hop lo primero que nada necesitamos un jockey y como no hay utilería... Salito, préstame un gorrito, hermano. Salito, ¿prestáis tu jockey? Péstame, casi siempre lo devuelvo. Vale. ¿Qué venía a tirar? No, pero no sé. Oye, oye, oye. ¿Qué venía a tirarlo? Me te está prestando el jockey. ¿Qué anda tirando? Pero ahí está, ahí está el jockey. Déjate tirarlo, güey. Déjate tirarlo, déjate tirarlo. Ya anda tirando el gorro. Pero pídeselo, vos. Péstame un gorrito, hermano. Mira, qué flaco. ¿Y por qué me lo vas a ir la mano? No, oye. ¿Cachaste? Terriblemente flaco. Una paja más y muere. No, oye. ¿A dónde vas? Oye, vos estás más flaco que pito 500. No, po, Hugo. El yo que se pone en la cabeza. No, ¿qué estáis haciendo? Me voy a amarrar el pelo. Ah. Es buena esta rutina, me gusta, amigo. Es verdad. Me viera mi mamá. Mira, güey. Tiene la cabeza chica más encima. ¿Se la conocí? Sí. Ah. Chá, cabréate, cabréate, güey. Chá, chá, chá. Ponte el jockey. Me viera mi mamá, güey, anda aquí, güey. Mira, ¿y vos dónde andas guayando tu mamá? Oye, oye, oye. Anda vendiendo empanadas y afuera, ¿qué le pasó a la señora alcaldesa a un kiosco, güey? Ah, ya, 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 ya. No va a ganar mucho con la empanada, con la salsa y... Ah, bueno, oye. Hugo, por favor. Para hacer hip hop, el jockey se pone así. Vamos a empezar con usted. No sé, así, güey. Bueno, el jockey se pone así. Mira, mijito, para tu conocimiento, esto se llama jockey. Ya. Esto se llama visera. Muy bien. Esto lo inventaron para tapar el sol, para cubrir el sol. Ya. ¿Vos querés que lo use así? ¿Querés que ande buscando el sol así, güey? Mira, para hacer hip hop, la gente adulta que está acá en la Quinta Vergara, se usa un estilo que se llama bip bop. El bip bop son efectos de sonido con la boca. Tu hermana se gaba al bip bop. Abo lenta. Yo la he visto a las cuatro de la mañana allá en Santiago. ¡Guata, guata, guau! Ya, 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 por favor. Y lo termina así. ¡Ya! Mi hermana sabe mucho de... Mira, vamos a hacer algo bonito. Yo... Yo voy a hacer bip bop y tú me haces... Nada más que eso. ¿Qué hago yo? Con más ganas. ¿Se ha llenado de perro aquí, güey? No, pero ven para acá. Mira, ahí anda un perro, tiene un puro ojo. Está al revés, güey. Está al revés. Y dice así. Let's go. Puff, 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 Mira ¿Entendiste? No Hagamos una cosa, algo más fácil ¿Vale? Rima, ya Dice así Let's go ¿Qué crees que estáis haciendo ahora? ¿Tú estás diciendo que reme, güey? Rima, R, K, acento la J, rima Junta las letras A, E I, O Me van a disculpar, chiquillos ¿Se dan cuenta? En estos momentos pasa un camión recolectando Hueones, este se sube solo ¿Y este hueón maneja? ¿Vale? Haz una rima de hip hop Eso es lo que quiero Improvisa ¿Puedo bailar como tu mamá? Pero con estilo Pero como tu mamá Con estilo Ya, córtale ese ¡Empanada! ¡Ya, poche! La chiquilla de la esquina ya no van a la piscina Porque dice que hay una tinta ¡No! ¡No no no! Eso no es hip hop ridículo Hace otra Tu belleza La chiquilla de la esquina ya no come cebollín Porque dice que yo tengo una tinta No, no, Chichet... No estás hablando, imbécil. Mira, el festival de viño es transmitido a muchos países. Además, hay muchos niños viendo el festival. No podía hacer una rima sana. Las chiquillas de la china ya no van a mi piscina porque yo no tengo piscina. Mira, vamos a hacerlo de esta forma. Tú vas a hacer el bisbop y yo voy a cantar No, no, yo he visto a tu hermana Ven para acá, ven Haz el bisbop, haz el bisbop Dale, juégatela Mira, mejor sígueme a mí, sígueme a mí Ayúdame Mi abuela Tu abuela le enseñó a tu mamá a vender empanadas Mi abuela me mandó a poner la tetera como yo soy vivo Me pinché a la cocinera Déjale Eso jijó mi hermano Mi abuela me mandó a regar el macetero como yo soy hueón Me lo puso el jardinero Muchas gracias Chilo, muchas gracias, gracias hermano, de verdad Gracias, gracias por el cariño, gracias De los locos, de rumor Un sueño alcanzado y una meta cumplida Para Hugo, Cristian Con todos estos aplausos Gabriel, perdón, te cambiaste el nombre, Tucán Perdón, es que te iba a decir Tucán ahí con el pelito parado Atención señores Ustedes con el nerviosismo Con la atención de la primera vez Hicieron el corte, se fueron a cambiar de vestuario Bonito el vestuario Pero no escuchaban lo que estaba gritando este público Lo escuchan claro en este momento Fuerte, fuerte Antorcha de plata, la primera para el humor Y para los locos del humor Los reyes del humor rápido Más de 20 años Haciendo humor En las calles En los circos En las micros En todas partes También muy cerca aquí en el Muelle Vergara Muchas gracias Y faltaba este escenario, Gabriel Chiquillo, gracias de verdad Muchas gracias Estoy feliz, yo ya tengo la mía Úrgete por la tuya Gracias, chiquillo Gracias, de verdad Gracias Gracias El público de la Quinta Vergara Quiere seguir premiándonos Porque se robaron el corazón de todos ustedes Porque regalaron risas Nos hicieron disfrutar Y esta noche Hay Antorcha de oro Para los locos del humor Sabemos de las ganas Y de la emoción Que Que le habían puesto a esta presentación Los locos del humor Aquí están En Viña del Mar Chiquillo, gracias de verdad Este premio que tenemos nosotros acá Es para cada uno de ustedes Gracias a ustedes Estamos nosotros acá Somos chilenos hermanos Chilenos El escenario de la Quinta Vergara Es para los locos del humor Bien, bien Mira, vamos Vamos a darle Vamos por los demás Vamos por los demás No voy a tomar agua No voy a tomar agua Aunque no me crean Oye, ¿qué tal? Ah, mira Está tomando agua Este desgraciado ¿Cómo está, abuelita? Abuelita Abuelita Abuelita, ¿cómo estás? Abuelita No le grití ¿Por qué no la moña Se murió? No, no se va a morir Ah, no, está viva Está viva, bien mamita Oye, ¿tenemos unos chistecitos? ¿Tú, cabrón? Unos chistecitos Pero probemos un chistecito sano Yo creo, ¿no? ¿Uno sanito? Uno sanito Llega, nos compara la casa Y le dice ¿Cómo? Sin censura A ver, vamos a ir al tiro Señor alcaldesa ¿Qué dice usted? ¿Sin censura? Sí, Jesús Vamos, mamá Bien, vamos, mamá Entonces voy a contar El más sano El más sano que tengáis Están dos vaginas conversando No, pero así no Ya, 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 ya Las calles, adiós, permiso Pero así no Y una le dice la otra Con cara de vagina No, pero porrudo La que va mirando le dice Oye Oye, ¿tú eres virgen? Mira, está bien llegar a un extremo Pero por ejemplo, mira Llega un hipocondríaco Un hipocondríaco es una persona Que piensa tener enfermedades Y no las tiene Eso es verdad Llega donde el doctor Doctor, vengo porque tengo cáncer Doctor le dice Espera un momento Soy yo el facultativo Yo lo voy a ver Sé que usted tiene cáncer Doctor lo examina El compadre no tenía cáncer Tenía gastritis ¿Gastritis? Sí Yo tengo cáncer Gastritis le dijo el doctor Doctor le dijo Mira, aquí hay un frasquito Llénalo con orina Yo te lo reviso Y te doy otra opinión El compadre orinó en el frasquito El doctor lo revisa Y dice Efectivamente Tú no tienes cáncer Tienes gastritis Tengo cáncer Doctor no había que hacer Con el gallo Porque era porfiado Toma, aquí tenés un frasco Más grande, familiar Llévatelo a la casa Y me lo traí el lunes Compadre va todo el camino Pensando en engañar al doctor Mi amor, ven Le dice a su esposa Orina en el frasco La señora pesca el frasco Se agacha y orina Hija, ven Orina en el frasco La hija también Cachó que el perro Estaba más o menos así Pescó al perro Y lo estrujó Abrió el auto Sacó aceite del auto Orinó él Lo batió Y se lo pasó al doctor Doctor pesca el frasco Lo mira y dice Ah no Aquí está la cagá Tu señora te está engañando Hace tres años Tu hija está embarazada Y no se sabe De quién crees Está en la guagua El perro tiene distemper Al auto le falta aceite Y vos todavía tenés gastritis Está bueno este Un aplauso con los chiquitos Pasanito Está Llega un compadre a la casa Se mete al dormitorio y dice Sácate los pantalones Y ponlo en la cama Sácate la blusa Y ponlo en la cama Sácate los sostenes Y ponlo en la cama Sácate los calzones Y ponlo en la cama Y no te pongas Mami ropa maricón de miel No no Me van a disculpar Pero voy a bajar un poco Yo al nivel de mi compañero Bájate el pelo entonces Llega una dama al ginecólogo Llega una dama al ginecólogo Ustedes las chiquillas saben Que la dama va al ginecólogo Por el embarazo O por el tratamiento Cuando van al ortharmólogo Es por el orto Ya pues Ortharmólogo Llega la dama al ginecólogo Y le dice Doctor Vengo por el tratamiento Chicas ustedes conocen La camilla del ginecólogo Ahí, ahí, así ¿Cierto? Sí, sí Ya, ya Ya No se está en el prisa Ya Pero si vos veis todo Ya, ya Llega la dama Está en la posición Doctor se pone los guantes Y procede con el tacto Uhhh Me ha llegado a doler Justo cuando está en el tacto Lo llaman por teléfono Espera un poquito Aló ¿Quieres venir a la consulta? Ningún problema ¿Dónde estás? Puente alto Sí, toma la H12 Sí, esa hace un zigzag Ah, vienes por el otro lado Espérate que me perdí Deja ubicarme ¡Ah! Ya Ya me ubiqué Sí, zigzag Pasas por la rotonda Edificio 1428 Sexto piso Arriba Ningún problema Te espero acá Disculpa señorita ¿Dónde iba? No sé weón Yo acabé en la rotonda Venía un conejo Un conejo No, no es conozco Está el mono fumando unos cogollos en la palmera Un mono Un mono Ya Había salido un macaco de Colombia Y el mono fumaba Viste así Y fumaba Y no se le aparece la lagartija Queda mirando al mono Y dice ¿Qué estáis haciendo mono? Aquí fumando unos cogollos Que me trajo un macaco de Colombia Están terribles buenos Están terribles volados Y la lagartija le dice ¿Por qué no me regaláis una fumadita? ¿Va al campo la lagartija? Y se pone a fumar marihuana ¿El mono con la lagartija? Y la lagartija Y de repente la lagartija empieza Y la lagartija empieza ¿Qué te pasa en la lagartija? ¡Qué terrible seca! Pero anda arriba a tomar agua Mientras yo preparo sopito ¿Va al campo? Se baja la lagartija Se pone a tomar agua en el río Y no se le aparece el cocodrilo No, cocodrilo no me voy a comer ¿Cómo te va a comerte la lagartija? Si somos de la misma especie Hoy en la lagartija ¿Y por qué tenéis los ojos tan rojos? No, que estamos en la palmera Fumando unos cogollos con el mono Y están terribles buenos Estamos terribles volados Y el cocodrilo le dice ¿Y por qué es que el ojo Me regaló una fumada? De más, cocodrilo Y cuando el mono viene a tomar agua arriba Bueno, te lo comís ¿Ya dónde está? Ahí, en la palmera ¿Ya? Y empieza a escalar las palmeras, cocodrilo Y el mono está atravesado con los sopitos Y el mono queda mirando al cocodrilo Y dice Lagartija, tomate cualquier agua Chiquillo Gracias, chiquillo Muchas gracias, hermano Muchas gracias, chiquillo Tan bonito y tan importante Que se realiza en vivo, en directo Para todo el público Que ha disfrutado de la presencia Del cariño Y de las risas de los locos del humor Con la emoción De Hugo De Gabriel Los despedimos No quieren que se vayan Mucho más preparado Ellos solamente Podrían hacer así Una cosita pequeñita Los llamó así cortito Regresan a despedirse Solo a despedirse del público Los locos del humor Gracias, hermano Gracias, hermano De verdad Qué rico Rico, rico Porque el público de la Quinta Vergara Así lo quiere Porque cumplieron sus sueños Escúchenlos Este es el reconocimiento Del monstruo de la Quinta Vergara A los locos del humor Gracias Esta noche Reciben Con mucho cariño Gaviota de plata Muchas gracias Chile, muchas gracias Muchas gracias Miña del Mar Miña Alemana Miña Blanca A todos Muchas gracias, hermano Gracias, chiquillos Gracias Un puro consejo, chiquillos De verdad Si tu hijo algún día Tiene un sueño Apóyalo, hermano Todo se puede en la vida Todo se puede Así es Todo se puede Gracias, Gabriel Gracias, Hugo Gracias a los locos Del humor El aplauso para el humor nacional Para los chilenos Que han venido a hacer reír El último chiste El último chiste Vamos Vamos Sin censura Sin censura Vale Están dos Espérate Chiquillos La cámara en los ojos El ojo, por favor La cámara en los ojos Están dos mellizas Que eran tuña No, quedó la crema Hasta mañana ¿Era tuña hoy? Y una de las tuñas Se casa Y está en la luna Con el marido Y el marido Le hace el amor Hasta que le endereza El ojo Y llega Cuando la otra hermana Que está tuña Con el ojo Derechito Y la hermana Que está tuña Le dice ¿Qué te pasó? No, güey, no Estáis mirando Derechito No, no estáis nada ¿Qué tal? La luna Y el marido Esteban Me hizo el amor Y me endereza El ojo Te veis bonita Pero yo soy tu hermana Melliza, güey ¿Y qué querís? ¿Por qué no me prestáis A tu marido Para que me enderece El ojo? ¿Vos todavía hablás con él? Ahora con el marido Llega la noche Ya, hermana ¿Estás lista? Ahora tenés que estar Con mi marido Para que este guante Enderece el ojo Soy buena onda Güey, no Pero, hermana ¿Qué querís? ¿Por qué no me prestáis En un espejo? ¿Y para qué querís un espejo? Cosa que cuando tu marido Me esté enderezando El ojo a mí Yo me miro en el espejo Para ver cómo Estés quedando bonita Ya, toma, guay Llega el momento Y está con el marido A la hermana Dele que suene Oh Que estoy quedando bonita Oh Y de tanto movimiento Estaba una sexita Y empieza Oh Oh Y con el aliento No se le empaña el espejo Y le dice Para, hueón Me estáis dejando ciega Chiquillos Gracias, gracias Gracias, chile Gracias, gracias De verdad Gracias, gracias Gracias a ustedes Reciban el aplauso El cariño Con la presentación De los locos del humor En el backstage Los están esperando Con cariño Para saber sus impresiones Se llevaron dos antorchas Una gaviota Todo el cariño del público Adelante, Nacho Por supuesto Que los locos del humor Ya vienen Y recién el aplauso De la gente Aquí en el backstage Vienen caminando Con sus premios Viene Gabriel Y viene Hugo Emocionados Vemos a los locos del humor Aquí en la Quinta Vergara Ahora estamos bien Estamos relajados ¿Querén alguna toalla? Algo Ahí me traen Sí, por favor Atiéndanlos ¿Quién dedica a este premio? Mira, en primer lugar A mi esposa Que está en la galería A mi esposa Que está en la galería Con mi hija A mi familia Y a la gente Que lo apoyó Siempre en la calle A todo el público Presente en la Quinta Vergara A toda la gente De los eventos De los festivales A todos A todos Chile Mi padre Que está en el cielo Que el sueño Que él te quería Lo cumplimos Mi mamá También que está ahí Mi familia Mi esposa Mis hijos Compadre Que muchos sacrificios Para poder estar con nosotros Muchos días Sin estar con la familia Gracias Gracias a todos Muchachos Muchachos Un mensaje Porque ustedes Vienen desde la calle A un escenario Tan grande Como la Quinta Vergara Un mensaje A todo el artista Chileno Callejero Que tiene el sueño De llegar a esta gran Que sigan luchando Sean perseverantes Nosotros fuimos muy patudos Golpeamos muchas puertas Gracias a Dios Se lo abrieron muchas puertas Gracias a la producción De Chile Visión Gracias a la gente Carlita Rúa A todos Que lo apoyaron Alex A la señora alcaldesa Que confió en nosotros Y los amigos Que están en la calle Sigan triunfando Sigan luchando Con fuerza Porque de verdad La oportunidad se da Cuando uno las quiere Se dan Y Dios Y Dios las da Perfecto Los locos del humor Que se llevan los premios De la Quinta Vergara Adelante Rafael Araneda Muchas gracias Ignacio